El Barça ya se ha puesto a trabajar en ello, ya tiene el plan diseñado de cara al mercado de fichajes de enero del año 2019 de cara a la próxima ventana de incorporaciones, lo vamos a analizar aquí en este vídeo, pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, lo puedes hacer justo aquí debajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol, vídeos como este y vamos que empezamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, este parón de selecciones le ha venido bien al FC Barcelona para ir un poco diseñando lo que va a ser su estrategia de cara a las próximas ventanas de fichajes, de cara a los próximos mercados comentar que justamente en este mes de enero se vuelve a reabrir el mercado y el Barça pues se quedó con ganas de algo más de algún movimiento más en este pasado mercado de fichajes de verano Bueno, todos conocemos que en las últimas semanas, en el último mes, después del fichaje de Arturo Vidal el Barça estuvo un poco pendiente del mercado, estuvo pendiente de ver si hay algún tipo de movimiento favorable para incorporar algún que otro jugo de lista más que mejore lo que había ya en plantilla que era ya bastante, por eso el propio FC Barcelona se marcó tres objetivos en mente De Jong, Pogba y también el propio Rabioti y finalmente pues no consiguió llegar a ninguno de ellos por la imposibilidad de estos jugadores en salir de sus clubes Tanto el United, que el mercado de Inglaterra cero muy pronto y se le complicó bastante el Ajax, no que eso venderá De Jong y por su parte el PSG tampoco quiso escuchar ofertas por Rabioti pero de cara al mercado de enero confían que nuestros tres futbolistas llegue ya al equipo culé Según comentaba hace unos días Mundo Deportivo, estaba ya encarrilada la incorporación de De Jong al propio FC Barcelona y también la de Rabioti de cara a la próxima campaña ya que los dos futbolistas estaban por la labor de fichar por el Barça Por su parte, por Pogba no cierro la puerta al Barcelona, siempre que habla del equipo culé deja esa puerta entreabierta Así que estos tres nombres propios el Barça los está estudiando de cara al próximo mercado de invierno de cara a incorporar alguno de los tres Pero eso sí, para que llegue alguno de ellos parece que tiene que producirse la salida de Rafinha Alcántara y también incluso puede que la de Denis Suárez En el Barça no quieren incorporar futbolistas por incorporar Es cierto que van a estos jugadores como jugadores a largo plazo para el equipo culé y por eso necesitan que tengan hueco en plantilla No quieren esto al ver de jugadores con lo que apenas cuenten No quieren esto al ver de jugadores que apenas tengan minutos como podría ser este caso de estos futbolistas que se quedarían un poquito en el ostracismo tanto Rafinha como Denis Suárez y finalmente se incorpora un Pogba, un Rabiot o un Dejo El Barça es sabedor de que el propio Busquets y que también Rakitic no van a ser eternos que al final ya ambos rondan la treintena de Dazi y por eso está buscando un relevo generacional para ambos futbolistas lo está buscando en estos centrocampistas que hemos comentado y por eso les querría hacer hueco que estuvieran enchufados que poco a poco fueran jugando, como pasó un poco con Coutinho y con Iniesta y de cara al futuro pues al final acaben ganándole la posición a estos futbolistas más veteranos es el plan del Barça hacerle el hueco, dar salida a uno o dos futbolistas como parece que pueden ser Rafinha y Denis Suárez habrá que ver también muy de cerca cuál es la evolución de Carles Aleña que acaba de volver de una lesión y en principio va a empezar jugando con el B pero Valverde le tiene como jugador de la primera plantilla a ver si de ese paso adelante o no con el Barcelona y en ese momento el Barça intentará hacerle hueco a estos futbolistas así que habrá que estar pendientes el Barça va pensando en el mercado de fichajes de enero al fin y al cabo este parón de selecciones siempre viene bien para reunirse y marcar los primeros pasos a seguir de cara a la próxima ventana invernal el Barça mirando al futuro, mirando a largo plazo tiene ganas de ello, tiene ganas de seguir construyendo un equipo ganador Bartomeu quiere colocarse esa medallita de haber construido el Barça también del futuro no solamente el del presente que al final se lo encontró más o menos ya construido y quiere seguir consiguiendo logros con el equipo culé así que poco a poco el Barça trabajando en su próximo proyecto trabajando en ese mercado de invierno de la próxima campaña quédense con estos nombres de Jompo Barrabiot son los tres nombres propios que suenan con fuerza y en cuanto a salidas parece que podría darse la de Rafinha Denis Suárez también estaría dentro de ese saco y cuidadito con Carles Aleña también así que pendientes estaremos no sabemos si el Barça estarán como seguidos, traspasados o como se irán pero el Barça a día de hoy cuenta con esa posibilidad de querer incorporar a un gran futbolista para medio campo en el próximo mercado de invierno y nada, básicamente es un poco la situación del Barça me gustaría conocer tu opinión y la puedes dejar aquí abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!